Gracias, Presidenta y colegas. No puede ser un argumento, no puede ser un argumento que se hicieron mal las cosas, o aparentemente se hicieron mal las cosas en el pasado y por eso tenemos que seguir haciendo, desarrollando procedimientos que no reúnen las condiciones del debido proceso, porque anteriormente se hizo de esa manera. Ese no es un argumento, Presidenta, y convengamos que hay una gran diferencia y lastimosamente me tengo que referir a una persona que no está, pues ya que me nombró el colega Natalicio Echace y mencionó a Óscar González Daer, convengamos que hay una gran distancia entre las evidencias que había en el caso González Daer, entre la gravedad de los hechos que se le atribuyeron a González Daer, que después se comprobaron judicialmente, y este caso. Convengamos que hay una gran distancia, y es cierto que yo puse ese tuit, pero yo no era legislador, no era potencial miembro de la Cámara que tenía que juzgarle. Acá, todos los que firmaron esta acusación públicamente han adelantado su voto, con lo cual han violado la Constitución Nacional que establece las normas del debido proceso y el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica. Todo lo que dije hoy está en un artículo publicado en esta revista, en el Anuario de Derecho Constitucional del año 2021. Entonces, yo escribí en el 2020. Así que, lo que estoy diciendo no es porque se trate de una persona que es amiga de Katia González, sino, si fuese cualquiera del resto, diría lo mismo porque tengo esto por escrito, y cualquiera puede leer. Presidenta, este procedimiento no puede continuar porque no existe traslado, no se le corrió traslado a la persona afectada, y yo no creo que eso haya ocurrido en ningún otro caso, porque leí todas las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron contra pérdidas de investidura, y no recuerdo que eso se haya cuestionado, o por lo menos que la Corte se haya referido a eso, puede ser. En todos los procedimientos políticos se han establecido reglamentos y se han establecido plazos para la defensa. Ayer a la tarde empieza a circular esta acusación. Es imposible, es imposible que esta Cámara pueda defender que está respetando el derecho a la defensa de la colega Katia González. Y el artículo 137 no tiene nada que ver con esto, y me voy a referir después al artículo 137. Pero les voy a decir qué artículos van a violar en esta sesión, van a violar en esta sesión en caso de persistir con la idea de no darle un procedimiento que garantice el debido proceso. Volvemos al artículo 17. El artículo 17, concordante con el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, recordemos el artículo 17 de la Constitución, está en el vértice del orden de prelación de las leyes, posteriormente en los tratados internacionales, ahí sí se aplica el artículo 137. ¿Qué van a violar de la Constitución? Van a violar el derecho que tiene, inciso 5 del artículo 17, que se defienda. Porque no se puede defender si no se le corrió traslado. ¿Cómo va a ejercer su defensa si no sabe de qué se le acusa? Y una acusación no se hace por Twitter. Tampoco existe eso en el derecho cuando existen sanciones. Que se defienda por sí misma, eso se está quebrantando acá. Se le está impidiendo que se defienda. Que el Estado le provea un defensor gratuito, le ofrecieron un defensor gratuito. Pregunto a la presidencia, le ofrecieron un defensor a la senadora. Su mirada es muy inexpresiva, así que entiendo que no le ofrecieron nada. La comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos, plazos, plazos. Indispensable para la preparación de su defensa en libre comunicación. Vayan a explicarle a la Corte Suprema de Justicia o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que a la tarde tenían el nivel ese y que ese es un tiempo suficiente para que alguien ejerza su defensa cuando está en juego un mandato de representación popular. Vayan a explicar eso a ver cómo se les ríen. Ah, y les recuerdo, ya que se habló de Lugo y ya se habló de Bonifacio Ríos Ábalos. En el caso de Bonifacio Ríos Ábalos, el Estado fue condenado porque no se respetaron las garantías del debido proceso. En el caso de Nissen, el Estado fue condenado porque no se respetaron las garantías del debido proceso. Ahora yo les pregunto, ¿y en el caso de Lugo también se le va a condenar al Estado? En el caso de Lugo también se le va a condenar al Estado porque Lugo recurrió a la Corte y la sentencia de la Corte es lamentable, es lamentable. Pero de todas maneras, a Lugo se le dio un plazo ínfimo, pero se le dio. A Bonifacio Ábalos se le dio un plazo, ofreció pruebas, produjo pruebas. Y en el caso de Nissen, no sé por qué fue una cosa del jurado enjuiciamiento de magistrado. Ese paréntesis a Nissen, para hacer historia no más, se le destituyó porque los aduaneros presionaron. Él estaba investigando a los aduaneros, por eso se le destituyó a Nissen. Y eso sé porque me dijo una persona, no la voy a nombrar porque ya falleció. Y este artículo, este inciso noveno, que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas. Y acá me produce mucha curiosidad de dónde sacaron, cómo accedió, porque no vi ninguna actuación judicial, ningún requerimiento judicial a la Dirección General de Migraciones. Cómo tienen un documento que por el artículo 86 de la Ley de Migraciones es reservado en preservación del derecho constitucional de la intimidad de las personas. Cómo sin orden judicial accedieron, accedieron a un documento que es reservado por ley, que en consecuencia solamente se puede acceder vía orden judicial. Me da la impresión, me da la impresión que le habrán pedido al correligionario ministro, ministro o al correligionario director de migraciones. Me pregunto, ¿eso es uso debido de influencias? Que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación a las normas jurídicas. Y tenemos un documento que nadie sabe de dónde salió. Y como se obtuvo ilegalmente, ni siquiera sabemos si es un documento válido. De hecho, no puede ser válido. No puede ser ni siquiera tratado acá. Porque no fue obtenido de una manera legal. Y eso, hay una doctrina en materia jurídica muy larga, muy extensa, sobre las evidencias obtenidas ilegalmente. Ahora vamos, pero vamos al artículo 87. Ya que no les gusta el reglamento, por cierto, por cierto, en la sesión de hoy aprobamos el acta. Ahora, aprobamos el acta donde ustedes aprobaron ese reglamento que ahora, que en diciembre era constitucional, pero ahora es inconstitucional. Hoy aprobamos. Hoy aprobamos ese acta. Hoy aprobamos y nadie dijo nada. Los que dicen que es inconstitucional votaron por la aprobación. Pero bueno, yo no voté ese reglamento, pero se me aplica. Pero ya que no les gusta el reglamento, quedémonos con el artículo 17 de la Constitución, quedémonos con el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica y no necesitamos ningún reglamento. Yo por lo menos, yo por lo menos me voy a negar, me voy a negar a considerar una acusación que nos fue, que nos fue trasladada a la persona afectada. Y creo que el presidente de esta Cámara está obligado a hacer cumplir el reglamento, pero no lo está haciendo el presidente de la Cámara, porque a pesar de que ahí hay un cartel que dice que no existe mandato imperativo, el presidente de la Cámara va a cumplir un mandato imperativo de una persona ajena a esta Cámara. Por eso el presidente no va... Presidente, yo propongo que se saque eso de ahí. Diga, o corrijamos, los senadores y diputados no estarán sujetos a mandato imperativo salvo los que vengan de la calle España o del Quincho. O salvo que sea... Figureti, ayer un dirigente, un ex senador dijo que era Figureti. Ahora escuché que Katia le insultó demasiado. Bueno, Figureti no es causal de pérdida de investidura. Si Katia le insultó a la gente, pueden demandarle por difamación y calumnia o pueden aplicarle el reglamento, pueden suspenderle, pueden amonestarle, pero no es caso de pérdida de investidura. Hasta ahora no han podido explicar el tema de pérdida de investidura. Por cierto, presidente, yo no sé si te hicieron a propósito esto, pero entre las evidencias, ya que hablaron del caso de José Torales, entre las evidencias mandan la resolución, la resolución de la Contraloría General de la República, donde además de autorizar el comisionamiento de José Luis Torales, dice en el artículo 2, disponer que el presidente de la Honorable Cámara de Senadores, bajo su exclusiva responsabilidad, se encargará de asignar las funciones y tareas que serán desempeñadas. Así que, presidente, creo que podrías coordinar una estrategia procesal conjunta con Katia, porque aparentemente Katia González tiene poco que ver con la responsabilidad administrativa de Torales y, según esta resolución de Contraloría, las responsabilidades del presidente. Y estimo que esta resolución será, se aplicará, debe ser una resolución pro forma para varias, para las diferentes instituciones que comisionan a nuestra entidad, a nuestra institución, a funcionarios. Pero vamos al artículo 137. Nadie discute el orden de prelación de las leyes, está muy claro el orden de prelación de las leyes. Pero una, la Constitución, como toda legislación, es un sistema jurídico. Un sistema no se puede leer por parte, nosotros no podemos leer la parte que nos gusta de la Constitución y no leer la parte que no nos gusta. No podemos aplicar la parte que nos conviene y no aplicar la parte que no nos conviene. El artículo 137, sí, se carecen de validez los actos contrarios a la Constitución. Por ahí también hay un artículo que permite que, en caso de que se viole la Constitución, está el derecho a la resistencia a la opresión, pero esa es otra historia. Pero veamos con qué hay que leer, porque si la Constitución establece que los actos contrarios a la Constitución son nulos, tiene que haber un órgano competente, un órgano competente para declarar esa nulidad. Ahora, muéstrenme una, de vuelta, muéstrenme una norma que dice que es este Congreso o algunos senadores, en particular los que tienen la facultad de declarar que es constitucional y que no es constitucional. muéstrenme una norma que nos habilita. Entonces vamos al artículo 132. El artículo 132, que es el que habla de la inconstitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia tiene facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y resoluciones judiciales en la forma y con los alcances establecidos en la Constitución y la ley. Corte Suprema de Justicia, no Congreso, no, no. Presentaron una propuesta de resolución donde pretendían interpretar la Constitución por resolución, una resolución interpretativa de la Constitución. A ese nivel estamos llegando, a ese nivel estamos llegando de la degradación institucional, ¿dónde en la Constitución? Hay constituciones que tienen leyes interpretativas, hay constituciones que tienen leyes interpretativas en la Constitución, pero en nuestra Constitución no, nosotros no tenemos esa facultad. 132, Corte Suprema, pasemos al 260, sala constitucional, conocer y resolver la inconstitucionalidad de las leyes y otros instrumentos normativos declarando la inaplicabilidad, etcétera, etcétera. Corte Suprema y sala constitucional. No solamente no tenemos la facultad, es que tenemos prohibido meternos, no solamente nosotros, tenemos prohibido meternos en cuestiones, en cuestiones que son propias del Poder Judicial. Fíjense en el artículo 248, que garantiza la independencia del Poder Judicial, en ningún caso los miembros de los otros poderes podrán arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en la Constitución. Los que atentasen contra la independencia del Poder Judicial quedarán inhabilitados para ejercer toda función pública por cinco años consecutivos, además de las penas que fije la ley. Si no les gusta el reglamento, están violando la Constitución Nacional, pretenden arrogarse funciones que no le corresponden y lo más importante es que le están cercenando a una persona electa por voto popular de la posibilidad de un debido proceso. Esto, si tienen la mayoría, esperen los siete días que establece el reglamento. Siempre, siempre se ha aprobado, desde los primeros juicios políticos que se hicieron, siempre se ha aprobado un reglamento que rige el procedimiento del juicio político. Va a ser la primera vez, va a ser la primera vez que con tan poco tiempo, probablemente lo de Paraguayo-Cuba a lo mejor, pero lo de Paraguayo-Cuba es justamente un mal ejemplo de esto porque agredirle a un policía yo no creo que sea uso de indebido influencia, en todo caso le podían procesar por lo que sea, así que no es, no es el ejemplo, pero tiene que haber un procedimiento y aunque no esté escrito el procedimiento, en este caso está escrito y el presidente tiene la obligación de hacer cumplir el reglamento, pero evidentemente no lo va a hacer. Tenemos la obligación de darle, de correrle traslado de la acusación y de darle tiempo a la colega González de que se presente, ofrezca pruebas, rebata pruebas, impugne pruebas, impugne eso. ¿Cómo consiguieron? Si el artículo 86 dice que es información privada o el Parlamento le puede pedir al Banco Central información, el Parlamento le puede pedir a la subsecretaría información. Por orden judicial se consiguen, son las excepciones, en la ley de acceso a la información están las excepciones, dice claramente, salvo las excepciones previstas en las leyes y esto está en el artículo 86 de la ley de inmigraciones. ¿Quién consiguió esa evidencia? Yo quiero saber quién consiguió esa evidencia y quiero saber si es real también o está chocada. A mí me parece que varios, que varios se declararon, se declararon artífices de un abuso de influencia. Los que firmaron esto y apuntan una prueba obtenida ilegalmente, si es que la prueba es real. Pero de todas maneras no vamos a entrar en eso. Presidente, acá se trata, no se trata de Katia González, no se trata de la oposición, se trata de la república, se trata de la democracia representativa. El pueblo ejerce el poder a través del voto y todos los que estamos aquí tuvimos más o menos votos, pero tuvimos votos, por eso estamos aquí. La Corte Interamericana, inclusive reconoce la representación política no solamente como un derecho del representante para ejercer sus funciones y permanecer en el cargo, sino un derecho de sus representados, de quienes les apoyaron. Este no es un tema banal y no me vengan a decir, porque yo no participé de ningún procedimiento de pérdida de investidura, no me vengan a echar culpas a mí. Y justamente el presidente, el presidente ha tenido una posición crítica a la pérdida de investidura. Es una lástima que no se conserve esa posición. Y es una lástima, es una lástima que, ciertamente ayer a la noche empezó a circular esto, pero de todo lo que leí no encontré un solo hecho que constituya uso indebido de influencias. Eventualmente, falsificación de documentos, cobro indebido, ningún hecho, ningún, no encontré una sola frase que justifique los dos requisitos que establece la Constitución. Los dos requisitos que establece la Constitución. Que haya uso indebido de influencias y que sea fehacientemente comprobado. Muy diferente a otros procesos políticos. Un juicio político, por ejemplo, es un mal desempeño que funciona. Acá tiene que estar fehacientemente comprobado. Y esta es una sucesión, sucesión de hechos administrativos donde las responsabilidades son personales, las responsabilidades de los funcionarios. Son, y donde hay responsabilidades de la burocracia de la Cámara también. Así que, de esta manera, presidente, yo no me voy a referir al fondo de la cuestión. A mí, la colega González no me dio ninguna autorización ni me pidió que ejerza la defensa. No tuve tiempo, aparte de leer esto. No puedo valorar las pruebas porque son copias simples y una encima en contravención al artículo 86 y otra que le tira la pelota a usted, presidente. Así que no podemos seguir adelante con este proceso. Yo pido a la presidencia que haga cumplir el reglamento que está redactado en el marco de una delegación constitucional expresa, prevista en nuestra ley fundamental. Y de esa manera haremos honor al juramento o promesa que hicimos de cumplir o hacer cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional. Gracias, presidente y colega.